Yo estaba ahí en la ventana y estaba escuchando a la Billo y me retrocedieron 43 años y pasaron tantas imágenes por mi mente, mi cabeza, tantos recuerdos con Billo, con los muchachos, con la gente. Yo canté como en 450 bailes más o menos, por toda Venezuela, por Colombia, por Santo Domingo, por Puerto Rico y doy gracias al maestro Billo Frómeta que confió en mí y tuvo paciencia conmigo porque mi voz era temblorosa. Recuerdo la primera vez que fui a su casa con temor y temblor, yo estaba realmente, perdóname la expresión, pelando. Cuando se disolvió el quinteto de los EPIs y surgió esta oportunidad, yo fui y le dije a mi mamá voy a hacer una audición con el maestro Billo, ahora por mí. Y fui, estaba muy nervioso, el maestro me dio unos cuantos tonos ahí, le di al tono y me dijo estás contratado, vas a ganar 3.500 bolos y vas a tener 500 bolos por cada canción. Maestro, no se hable más de los dos, trato hecho. Corrí a mi madre y le dije, mamá, coronamos, estoy contratado por la vida. Y es tan hermoso eso que me ha regalado Dios en la vida, viajar y volverme a encontrar con esta gente. Escuchar el gitano maracucho está impecable, está cantando mejor que nunca, Memo. Y la vi yo, qué hermoso, vale. Qué malo que no tenemos una pista aquí para verlos bailar. Sean honestos conmigo, ¿cuántos de ustedes bailaron con la billa cuando yo cantaba? Levanten sus manos. Esta noche vamos a recordar y me voy a sacar un clavo. Un clavo. Vamos a dar inicio a esto con los maestros de la billos Caracas. Voy, dar un aplauso para comenzar y seguimos el chorro de aplauso. Está Elí, está el guarachero, ¿conoces su nombre, hermano? José, fenómeno. Vamos a comenzar y ustedes van a... No, que voy a decirle la canción, ustedes la van a recordar. Cántenla, bailenla. Hagan lo que quieran, denle, compadre. Ok. Eso la cantaba Pirela. La segunda que la hace. Aunque tú no me quieras, ni siquiera mirar, tu recuerdo en mi alma, va quedando al pasar. Aunque hayas olvidado, tus promesas de ayer, los besos que me has dado, por siempre guardaré. Aunque nunca recuerdes, tus promesas del pasado, aquel amor sagrado, que fue mi salvación. Por encima de todo, por encima de todo, está mi amor. Aunque nunca recuerdes, tus promesas de ayer, aunque ya no me quieras, te adoraré. Aunque nunca recuerdes, tus promesas de ayer, aunque ya no me quieras, te adoraré. Aunque nunca recuerdes, tus promesas de ayer, aunque ya no me quieras, te adoraré. Aunque ya no me quieras, te adoraré. ¡Gracias!